Y te llora las mejillas al reír Dentro del oscuro medio día Porestones amplios surden el sol Árboles en llanto lavan el alquitrán Donde van los hombres, corren sin ver Buscan una casa donde secar sus pies ¿Dónde va la gente cuando llueve? Siempre hay un lugar donde parar Tierna mujercita sumergida En las aguas de mi brazo torrencial Beso mucha lluvia en tu sonrisa Hay un arco iris tierno y precoz En el abanico de tu pestaña gris Pese a que esos hombres corren sin ver Buscan una casa donde cambiar su piel ¿Dónde va la gente cuando llueve? Son de los que no tienen lugar ¿Dónde va? 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 Muy bien ¡Ay, qué lindo! Gracias Ay, cómo nos han hecho cantar y emocionar Qué divina esta presencia acá Porque además de la música es lo que nos pasa Con esa música que atraviesa nuestra vida Este me llamó, vienen Pedro y Pablo Me llevo una camisola, traete una camisa Sí, yo dije, vamos a vestirnos Como en la época que escuchaba Por primera vez esta canción Son de todos los tiempos Sí, claro que sí Bueno, bienvenidos con todo el amor del mundo Les decimos Tenemos un informe preparado para ustedes ¿Quieren vernos? Vamos ahí, vamos La década de los 60's comenzaba a despedirse Ahí van esos años en que los Beatles habían sido los reyes Y dos argentinos fanáticos de los maestros británicos Tenían algo entre manos Estos dos jóvenes eran Miguel Cantillo y Jorge Duriet Y se dieron cuenta de que cada vez que se juntaban a tocar Pasaba algo especial Tocaron con varias formaciones Hasta que se dieron cuenta de que como dúo funcionaban a la perfección Para comenzar, tenían que bautizarse de alguna manera Y como no les cerraba como quedaban sus nombres juntos Decidieron adoptar un nombre que quedaría en la historia Pedro y Pablo Nos pareció que dos nombres propios Pero Jorge y Miguel no nos iban Entonces Pedro y Pablo, no me acuerdo a quién se nos ocurrió A quién se le ocurrió en un momento que había que poner un nombre Pedro y Pablo y quedó De tocar en la arena en las playas uruguayas Pasaron al circuito de bares y cuando volvieron a Buenos Aires Fue el momento de las primeras grabaciones Que se sumaron a las apariciones de festivales de un rock nacional Que estaba empezando a nacer Entre esos primeros temas se encontraban Yo vivo en esta ciudad ¿Dónde va la gente cuando llueve? Y uno que terminaría por volverse el más emblemático de todos Lo cantamos y lo bailamos La marcha de la bronca Se presentaban en forma de dúo acústico Un estilo que en la creciente movida nacional no abundaba Y su especialidad eran las canciones de protesta En una época que para el país se había vuelto bastante complicada Aquellos años no fueron para nada fáciles para los músicos de rock Especialmente para los que veían en la música Un modo de expresión de su descontento con lo que pasaba La censura que se profundizaba con la llegada de la dictadura Les complicó la vida y tuvieron que separarse por un tiempo Después de que Cantilo se exiliara Volvieron temporalmente con el nombre Cantilo Duriet A principios de los 80 Hasta que finalmente pudieron volver a ser Pedro y Pablo Se marcaron en una gira a lo largo de todo el país Cantaron en el Festival de la Solidaridad Latinoamericana Y sacaron discos como Contra Crisis y Corazón Sudamericano Fue ahí cuando decidieron separarse una vez más No con peleas o conflictos de por medio Sino más bien por el deseo de que cada uno probase suerte como solista De ninguna manera eso significó que dejaríamos de verlos juntos Como grandes amigos que son Tuvieron muchísimos encuentros que incluyeron recitales y giras Donde siempre la rompieron con aquellos éxitos que los habían llevado a la cima En 2017 regresaron a los estudios después de muchos años Y lanzaron el disco Unidos por el Cantar Ellos mismos, sí Ellos mismos se refirieron a ese álbum como Una vuelta y un inicio Y demostraron que el paso del tiempo no les hizo perder su vigencia Juntos de nuevo emprendieron durante estos meses Una nueva gira por distintos lugares de nuestro país Para brindarle al público el placer de disfrutar de su música El impacto de Pedro y Pablo para la música argentina Fue realmente muy profundo Emergieron como dos jóvenes que tocaban la guitarra En medio de un naciente rock nacional Y conquistaron al público joven a puro verso de verdad Protesta y rebeldía Son autores mis amigos de canciones inolvidables Clásicos de nuestra música Y cada oportunidad de volver a verlos juntos es una verdadera alegría Que nos demuestra, claro que sí Que el rock nacional aún está más vivo que nunca Y necesito cantar 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 Qué linda afirmación Necesito cantar, ¿no? Para decir lo que pasa Para transmutar las emociones Para protestar cuando había que protestar Para celebrar cuando hay que celebrar Gracias por venir Bueno, ¿cómo andan? Bien Bien Nos vemos muy bien, ¿eh? Tanto a Miguel como a Jorge Muy bien Trabajando Eso me encanta que están de gira aparte, ¿no? Por todos lados Estamos de gira Empezamos hace unos días Sí Y ahora vamos a seguir por varias localidades más Sí, después les vamos a ir contando a la gente Por dónde van a estar Las fechas Y ya para que se acomoden Perfecto Buenísimo Buenísimo, bueno ¿Cuántos años hace de este dúo? De esta historia 52 Es increíble Nada Ustedes son dos pendejos grandes Pero son dos pendejos grandes Que tienen 52 años tocando juntos Es notable Va de medio siglo Qué bárbaro 52 desde la salida del primer disco, digamos Porque ya veníamos hace unos dos o tres años Sí Claro Tocando amateur Y las temáticas, te parece Lo que dicen las letras de ustedes Te parece que cambió tanto la vida Y todo lo que se necesita Yo creo que cada canción que escucho de ustedes Es como si la hubieran escrito antes de ayer Más o menos Suelen decirnos eso Sí No habla muy bien ni de nosotros ni de lo que pasa No, pero es lo que es Debería haber más cambios Claro Es lo que tenemos Bueno Yo creo que habla bien sobre todo de la pluma de Miguel Cantilo Sí Que yo creo que sabe extractar lo esencial de todos los conflictos Ya sean individuales o sociales Sí Entonces son más perdurables las canciones Claro Totalmente Tengo esa teoría No sé Miguel Si vos te decís Está bien Bueno, les queremos presentar a quienes nos acompañan Y que van a participar Hola ¿Qué tal? Justamente respondiendo de la vida de ustedes Ustedes van a tener que decir si es exacta la respuesta o no Bueno Tenemos nuestros campeones ya de varios programas Néstor y Darío Bienvenidos a los dos ¿Cómo va? ¿Te quedó bien? Ahí está, muy bien Ahí estamos Felices de que estén aquí Y Marcelo y Aldo que son otro dúo Porque ese dúo se formó jugando acá Se conocieron jugando Pero es que ellos dos son compañeros de estudio, de teatro de hace muchísimos años Y formaron una especie de dúo musical, actoral Con el cual ahora están trabajando Por lo cual, distintas formas de dueto El de ustedes y el de cada uno de los participantes de hoy Así que bienvenidos todos Gracias Muchas gracias Este dueto que está acá empieza con las preguntas entonces Vamos ahí Primera pregunta ¿Cómo se llamaba la banda que formaron Jorge Durietz y Miguel Cantilo Antes de conformar al dúo Pedro y Pablo? ¿Eran los famas, los cronopios o los posatigres? Me suena... Los cronopios me parece verlas mucho Difícil la pregunta Difícil, vamos a ver qué Sí, yo estoy entre... Sí, vamos con los cronopios ¿Qué dicen chicos? ¿Los cronopios eran...? Correcto Correcto ¿Por qué se pusieron los cronopios? Responsabilidad de Miguel Bueno, ahí es un chale de los cuentos de Cortázar Por supuesto Los cronopios y los famas Claro que sí Nos gustó la palabra y dije Ahí está Perfecto Porque había una revista de esa época también Así como existía Pin Up Existía la revista cronopios Sí, sí Que leíamos los que éramos adolescentes en ese momento Para encontrarlos a ustedes ahí Es cierto Qué genial Bueno, segunda pregunta que tiene que ver con algo de estos nombres Ahora para el equipo 2 Muy bien ¿Qué creían...? Cuando ellos estaban buscando esta identidad, este nombre Que terminó siendo Pedro y Pablo ¿Qué creían ellos dos? Miguel y Jorge O Pedro y Pablo Que iban a aparecer si adoptaban el nombre Jorge y Miguel Que era otra posibilidad ¿Creían que iban a aparecer tangueros? Peluqueros ¿O políticos? Peluqueros Para mí que es peluqueros ¿Y era eso? ¿Era peluqueros o no? Peluqueros ¿Tuvieron? Coafer No, peluqueros no Coafer Coafer Era más fina Coafer de seccional Dicen por ahí, ¿no? Coafer de seccional Exactamente En una de las letras Es genial Se usaban nombres en latín en ese momento Como Box Day, por ejemplo Sí, o Sui Generis O Sui Generis, que fue posterior, pero también Fue un poquito posterior Claro O Romulo y Remo, que eran nombres así Exactamente Históricos Aludía a la cosa cultural Y a ustedes les pareció que dos nombres iban a ser Pero Pedro y Pablo tienen una componente así también bíblica Sí, sí, pero no fue específicamente elegido por esa connotación Sí Sino porque eran dos nombres propios fáciles de recordar Porque ya venían en varios formatos históricos Sí, había algunos como Fedra y Maximiliano Se acuerdan de Fedra y Maximiliano, tenés razón Bárbara y Dick también Sí, también Bárbara y Dick Claro, exactamente Qué genial Fernando Bueno, fantástico Seguimos con la siguiente Sí, claro que sí ¿Cómo se llamaba el bar de Punta del Este donde tocaban Pedro y Pablo en sus comienzos? ¿Era la fusa, era la nota o era la corchea? Bueno, son notas La fusa Me gusta más la fusa La fusa La fusa Bien Bien, ahí está, muy bien La fusa Qué lugar emblemático la fusa Pasaron todos por allí Miren esa foto Ahí estamos Ahí está Horacio Molina Sí Carlos Perciabal Me parece que es el otro También, claro Ahí está Vinicius Está Vinicius Coco Pérez Coco Pérez es el fundador y dueño de la fusa junto a Silvina Muñiz Que eran los dueños de la fusa y está con Vinicius que hicieron un disco histórico con Toquiño y María Creusa Sí, sí Que está al lado, no es este... Ahí está en la foto Era Horacio Molina Ahí está también el padre de Juana Molina Exacto Qué impresionante lo que fue la fusa, ¿no? Qué lugar También después aquí en Buenos Aires estuvo, aparte de Punta del Ete Sí, sí Pero qué semillero que fue para ahí, qué iniciador de tanto... Porque Toquiño y Vinicius en la fusa eran como también, como ustedes dos, como tantos que pasaron por allí Sí, ellos ya eran consagrados, nosotros éramos ignotos Amateurs que aparecimos una noche con las guitarras y nos hicieron cantar Les gustó la frescura de lo que hacíamos y nos contrataron Y Horacio Molina pasó a ser nuestro padrino artístico Claro Porque él nos, después de escucharnos todo el mes ahí tocando, nos ofreció llevarnos a la grabadora donde él ya era... Ahí está Inés Quesada también la veo Inés Quesada Que asoma ahí atrás La productora La productora, genial Buenísimo, bueno Claro, porque la fusa tenía su sede original en Santa Fe y Río Bamba, en el centro de Buenos Aires Sí, eso fue en el invierno que siguió Después, claro, se inició en Punta del Este Bueno, vamos con la siguiente, está muy bueno, como la vamos a llamar Vamos a escuchar una previa que tiene un audio que tiene que ver con los orígenes Escuchen esto Vamos a escuchar una previa que tiene que ver con los orígenes No queremos decirla porque tiene que ver con la pregunta, ¿cómo se llama este tema de la banda Punch en ese momento? A donde quiera que voy, Buenas Ondas o Gente del Futuro Gente del Futuro ¡Bien, Marcelo! Nos salíamos de la vaina con esto Yo quiero recordar que yo los he ido a ver al Circo Eléctrico de Rock and Roll ¡Opa! Hace muchos años Así que tenía los cassettes de Pedro y Pablo Todo, pero claro Bueno, qué bueno que se te dio venir a contestar este programa hoy y te tocó este tema Te tocaron ellos justamente Escuchemos, veamos Gente del Futuro Vamos ¿Cómo están ahora los hippies pacifistas? Peleando para mantener a sus rodillas Peleando para mantener a sus rodillas ¿Dónde estás tú? Vamos a burú Ahora que se puedo llamar a la luz ¡Qué bueno! Viste que las letras podrían ser para hoy, las podés haber escrito hace una hora ¿Dónde están todas esas promesas, no? ¡Qué belleza! A ver, ¿cómo se resignifica? Porque el año 2000 estaba muy lejos cuando compusieron esto Estaba muy lejos y ahora lo hemos pasado ya hace veintipico de años Exactamente Claro, faltaban décadas Totalmente Notable Bueno, tenemos puntaje, vamos a ver Puntaje hasta este momento de Lido y Néstor están con 20 puntos Aldo y Marcelo, 20 puntos Bueno, ahí estamos El teléfono y las vías de comunicación que tenemos Surgió la imagen de la gente cuando llueve Por la película Singing in the Rain, o sea, Cantando bajo la lluvia Por la canción Viento, Dile a la lluvia, o por la canción Esta tarde vi llover No lo sé No lo sé Singing in the Rain Yo iría por Esta tarde vi llover Sí Bueno No estoy seguro tampoco, no estoy Vamos con esa si querés Yo la verdad que no la sé Esta tarde vi llover, vos decís que no No la sé, no la sé Esta tarde vi llover Exactamente, ¿no? Es exacta, muy bien Así que de ahí surge entonces el tema Yo no sabía Vos no sabía, se está enterando ahora Así que la canción, esa canción de Manzanero, ¿no? La otra tarde me llover vi Y vos dijiste, claro, ¿y dónde va la gente cuando llueve, no? Claro Qué genial La misma imagen, ¿no? Exacto La gente corriendo bajo la lluvia Sí Me la sugirió un poco el bolero ese Qué genial Mirá qué bueno, ¿eh? Descubrir por dónde viene todo Sí, a Teté hay una cosa que le fascina Lo hablamos muy a menudo Que es el origen de las canciones ¿Cómo se llega a construir una canción? Una canción Y cómo a veces un artista influencia a otro artista de esta manera Que vos tuvieras influencia a Manzanero para esto es un precioso dato Sí, sí Bueno, seguimos con la siguiente para ustedes Hay una canción de lo que Pedro y Pablo propusieron en ese momento Que fue censurada por Pornográfica, entre comillas ¿Cuál fue? Catalina Bahía, ¿Dónde va la gente cuando llueve? O Asociación Modelos Argentinas ¿Catalina Bahía? Obviamente Que yo bailaba a los lentos en Úrdica, me acuerdo No me acuerdo por qué Y la península y la bahía Lo va a explicar el autor Pero podemos escucharla primero ¡Gracias! ¡Gracias! Labios sobre labios sobre labios Y la península mía Beso contra beso contra beso Y tú ahí, tú ahí a... Cuando se hacen las dos de la mañana Cuando se hacen las cuatro del amor Sus pupilas hamacan porcelana Ahora, qué pornográfica, che, la canción que la vieron, qué locura Qué mentes retrógradas que generaron cosas como tu propio exilio, ¿no? Porque es así Sí, es así, pero aparte esto, pensar que esta canción es pornográfica, prohibirla Es una canción de amor tan bella, tan linda Lo peor era que era más la autocensura del sello grabador Que una censura imperante, porque se atajaban Se atajaban y decían, no, esta canción mejor no A ver qué me estás sugiriendo, qué hay oculto aquí Bueno, vamos con la próxima entonces ¿Qué negocio puso Jorge cuando Miguel se tuvo que ir a España durante la dictadura Y no pudo seguir viviendo de la música porque estaban prohibidos? ¿Puso una roticería, puso una gomería o puso un lavadero? No la saben No, no la sabemos Las roticerías, pero vamos a deducir a ver si podemos llegar Claro, qué rico las roticerías con los pollos, esos al espiedo Los extraño, ¿eh? No estaba de moda en esa época Algunas quedan A mí, no sé, yo tengo un aire con el lavadero ¿Te gusta el lavadero? El lavadero me gusta Bueno Yo no sé por qué, pero Puede ser gomerío o lavadero Yo siento eso, pero vamos con el lavadero Lavadero Un lavadero Bueno, es así, es exacta Muy bien, muy bien Muy bien, ahí está El lavadero No, pero las roticerías sí en esa época ¿En los noventa? Sí, sí, no, no ¿En los ochenta? Mucho antes Ok, ok, ok Sí, era donde uno iba a comprar la comida Échate, ¿te acordás lo que era? Ya, eh, los pollos Supuesto Sí, ibas a decir algo, Jorge Sí, quería acotar que mi socio en el lavadero era otro músico, en ese momento amateur, que era Fena de la Mayora Ah, bueno, no puedo creer, que genial, mirá vos qué dúo ahí Sí, no sé, ¿sabes lo que es? Artista polirubro Sí, artista polirubro ¿Y cómo te fue con el lavadero? ¿Cómo te fue? Y mirá, me permitió vivir, comer durante dos años Sí Trabajé, conocí lo que era realmente trabajar Claro Fena también, por eso enseguida largó Sí Así que, este, pero después empecé con la música, cuando volvió Miguel empezamos a tocar y Claro Ya no me quedó tiempo para el lavadero No Así que lo vendía mi cuñado y siguió Muy bien, ahí está Bueno Bueno, muy bien Ahora para ustedes, y Marcelo, te veo casi por saltar arriba de la mesa bailando No, no, tranquilo Porque esta, esta, vamos a escuchar algo, que si hablábamos de canción de protesta, esta realmente protesta Si hay algo que protestar, es este himno que los hizo tan, tan conocidos Escuchá Nunca pues entonces cuando quieres, que te corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre, que la libertad Es mejor tener el pelo libre, que la libertad Punto suspensivo Con fijador, con sellador o con acondicionador Con fijador Con fijador Con fijador Con fijador Con chavulca Muy bien, es con fijador Estaba difícil esa, estaba ahí Sí, claro, había que pensarlo un poquito Eso, vamos a ver como continúa La escuchamos, dale Es mejor tener el pelo libre, que la libertad Con fijador Marcha, uno, dos No puedo ver, canto de sangre organizado Sin responder, la voz bronca De bronca, de bronca Bronca sin fusiles y sin bombas Bronca con los dos dedos en V De bronca que también es de plaza Marcha de la bronca y de la fe Marcha, uno, dos ¡Qué genial! Marcelo, lo que estás disfrutando vos Sí, sí, sí No, y este es un aplauso que... Es como un premio este programa, me parece Totalmente Total Es un aplauso que surge de la emoción de todos nosotros agradeciéndoles a ustedes Es decir las cosas que hay que decir en el momento justo Porque lo han dicho hace tantos años Y aún hoy tiene vigencia todo esto que han dicho también Y del 70 Sí, sí 70 Qué bronca, qué bronca seguimos teniendo cuando tenemos bronca Qué canción importante Vamos a ver cómo está el puntaje hasta este momento ¿Cómo está el puntaje, PTQ? Dalio y Néstor están con 40 puntos Aldo y Marcelo, 40 puntos también empatados Muy bien Hay más bronca todavía Cabeza a cabeza Muy bien, vamos ahora con la próxima entonces Cabeza con esa Claro Viene ahora Ahora viene con esa ¿Por qué se llamó con esa? Ese segundo disco de Pedro y Pablo Porque vivían en una casa en la calle con esa Porque tenían una gata que se llamaba así O porque era un juego de palabras Porque habían conocido unas chicas Y Jorge dijo con esa voy a casar Es bueno Con esa sí, con esa no Me gusta que vivían en la calle con esa No sé, vos qué decís ¿Que vivían en la calle con esa? Yo esa justo era la primera que descarté Bueno, ok Ok, hoy estás inspirado No, no sé por qué Como que las otras dos me parecieron más graciosas Ok Pero Era un juego de palabras O una gata que se llamaba así La de la gata Fue lo primero que me gustó Fue lo de la gata ¿Sí? Lo de la gata ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya están totalmente compenetrados La tercera opción no sé cuál era Era un juego de... Era... Bueno, Jorge había conocido a una chica Si decía con esa me voy a casar Ah, con esa me voy a casar La de la chica también juega Jorge La de la chica Bueno, vamos O la del gato La que vos quieras Elige vos Te la dejo Tengo fama La del gato La del gato te gustó Cuéntenme ustedes A ver, ¿por qué se llamó? Yo me acuerdo la tapa Lamento mucho, pero no Porque cuál era la respuesta Es el nombre de la calle Ah, la calle Perdón Era tu Yo me acuerdo la tapa del disco Creo recordar la imagen de la calle En la tapa del disco, ¿verdad? Sí, sí, sí Ay, qué bueno Después cambió el formato De los nombres de las calles A lo mejor ellos No habían nacido Cuando existían Esa chapa azul esmaltada La recordamos de las calles Ahí está, ahí está la tapa Mirá, claro Ahí está Mirá lo que es Una maravilla Perfecto, buenísimo Ahora, ¿cómo bajan los recuerdos? Porque realmente esa imagen Yo la tengo No la veo hace A lo mejor 40 años Qué bárbaro Sí, claro que sí Bueno, es así Vamos a escuchar un tema de ahí Que es el blues del éxodo Hay una tierra prometida Hay una tierra prometida Para los hijos de tu crema Para los hijos de tu crema Al otro lado de la ruina Al otro lado de la ruina Al otro lado de la ruina Comenzare mucho a crecer Éxodo ¡Vamos a crecer! ¡Vamos a crecer! ¡Hermano mío! ¡Venga a tu luz! ¡Vamos a crecer! ¡Gracias! ¡Qué grande! Estabas hablando de Pablo Agri, que estuvo hace pocos días en este programa y estaba tocando el violín ahí, en esta formación. Es como el referente de toda la gama de cuerdas de esa maravillosa orquesta, Orquesta Nacional de Música Argentina. Sí, qué fantástica. Tuvimos el lujo de... Juan de Dios y Liberto. Juan de Dios y Liberto. Bueno, qué buenos estos encuentros. Última pregunta para ustedes. Y Marcelo, te veo queriendo zapatear de nuevo porque tiene que ver con tu expertise. Quieres pasar ahí al medio a bailar. Si querés podés pasar a bailar cuando respondas. Escuchá esta previa porque vas a seguir completándola. Escuchá. Yo vivo en una ciudad Donde la gente aún usa gomina Donde la gente se va a la oficina Con ganas de renunciar Sin un minuto de más O aunque prefiera cantar Sin un minuto de más Ahí está. Muy bien. Vamos. Vamos a la música. Andá, un abrazo. Andá, un abrazo. Muy bien. Qué divino. Gracias, Marcelo. Bueno, cuéntenme de esta rotation que están haciendo para salir después en pantalla las fechas y todo. Es un espectáculo armado, ¿cómo? En realidad, la mayoría de las fechas que estamos haciendo las hacemos en un formato bastante acústico. Ajá. Nosotros dos con dos músicos más. Sí. Uno de ellos es Sufian Cantilo, que es hijo de Miguel. Sí. Y Patricio Prado, que hace muchos años nos acompaña en percusión. Estaba ahí en el video. Sí. Claro. En algunos lugares vamos a hacer con una banda más grande, pero dos lugares más. Nomás creo que en Mendoza. Yo creo que estuvieron en Mendoza y San Juan. El Mar del Plata está en el 21 de octubre, el 28 de octubre en Río Cuarto y el 11 de noviembre en Pehuajó. Claro que sí. Acá tengo esa data. ¿Qué pasa con la gente? Cuéntenme lo que pasa con el público. Les pasa lo mismo que lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Y si les miran las caras, yo diría que sí. Sí. Porque se están sonrientes, emulando y evocando momentos de su vida. Claro. Que fueron, para los cuales fuimos partícipes. Y van con hijos, hay una transmisión de generaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay algunos adolescentes que curiosean en las raíces de cuando descubren el rock actual, de bandas de rock actuales, y empiezan a investigar de dónde viene la historia. Entonces hay mucha gente que viene a vernos por eso, como investigadores. Investigadores, genial. Bueno, queremos investigar el puntaje ahora, no sé cómo andará. Cerramos cómo quedó Tarío y Néstor. Los campeones terminan con 40 puntos, pero Aldo y Marcelo, los bailadores de Urlingan, terminan con 50 puntos. Y son los ganadores, pero ahora llegó el momento de jugar con fotopistas. Bueno, antes de despedirlos, con todo pudor, nos encantaría que vuelvan a agarrar las violas y que vuelvan a tocar algo. ¿Es posible pedirles una más? Yo no tengo problema, ¿vos? Una más y no podemos más. Vamos, y no podemos más. Una más y no podemos más. Yo vivo en una ciudad Donde la gente aún usa govina Donde la gente se va a la oficina Sin un minuto de más Yo vivo en una ciudad Donde la prisa del diario trají Parece un film de Carlitos Chavín Aunque sin comicidad Yo vivo en una ciudad Que tiene un puerto en la puerta Y una expresión Boquia abierta Para lo que es novedad Y sin embargo yo quiero ese pueblo Tan distanciado entre sí Tan solo Porque no soy más que alguno de ellos Sin la gomina Sin la oficina Con ganas de renovar Yo adoro a mi ciudad Aunque me acuse De loco y de mersa Aunque guabañe en mi pelo A la fuerza En un guafé Con ganas de seccionar Yo adoro a mi ciudad Cuando las chicas consumen y palas Parecen darle la mágica espalda A la inhibición popular Yo adoro a mi ciudad Aunque me acuse Aunque me acuse De loco y de mersa Aunque guadañe mi pelo A la fuerza En un guafé De seccionar Pues sin embargo yo quiero ese pueblo Porque me incita a la rebelión Porque me da infinitos deseos De contestarle Y de cantarle Y de cantarle Mi novedad 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 Llegamos a las fotopitas, pero seguimos hablando de Pedro y Pablo porque lo pasamos tan bien, fue tan lindo el encuentro. Sí, porque además hay algo que trasciende lo estrictamente musical que tiene que ver con nuestra historia, con la presencia, con algo que este programa propone mucho, que es a dónde nos lleva el estímulo. Exactamente. Es precioso a dónde nos llevaron. Sí, aparte, bueno, tenemos una historia tan linda nosotros con tantas cosas buenas, ¿no? Vamos entonces ahora al próximo juego. ¿Qué fotopistas están preparados? Tienen que pulsar en cuanto sepan, recuerden, ¿eh? Por favor. Recuerden, no, cuando sepan cuál es la fotopista. ¿Cuál es la primera? La primera es una cantante argentina. Perfecto. Vamos a ver. ¿Celeste Carvalho? Sí. Con la ruta 3. Cada día más loca. Claro. Me voy a tomar la ruta 3. Claro, ahí está. Mirala, Andrea del Boca y está por Celeste, siempre Celeste. Ah, no, eso no. ¿Te acordás? Bueno, y Sandra, que fue también su gran compañera en el escenario. Qué bárbaro. Me vuelvo cada día. Ahí está. Vamos. Muy alegra, Marcela, hoy estás. Buenísimo. Bueno, vamos a ver entonces. La segunda. La segunda, ¿quién sería? La segunda es un cantante argentino. Cantante argentino. A ver, vamos a ver. Vamos. Campera. La campera de cuero. Ahí está, también. Sí, está muy bien. En la primera hay una clave muy sutil. Claro, que es el apodo, no el nombre. Decid vos. Ocho de la pantera. Pero claro, no, la pantera, vamos. Está muy bien. Ahí está, pocho la pantera. Inolvidable también. Claro que sí, buenísimo. Bueno, seguimos en la línea musical. Vamos con otro, con un gran cantante. Un gran cantante internacional. Almodó, micrófono. Claro. Un gran cantante. Clarito. Qué gran. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Muy bien. Ahí está. ¿Vos sabés que casi tarareo New York, New York? Yo cuando estaba recién dije, no puedo creerlo. Bueno, ahí está Frank Sinatra. Ojos azules, como le decían, blue eyes. Bueno, vamos ahora con la próxima. La próxima es una querida actriz. Actriz. Ok, vamos a verla. Tenga entre la mano el pulsador, cerca, por si en cuanto adivinen. A ver. Ahí está. Ah, qué bueno. Claro. Genial. Sí, Soledad Silveira. ¡Soledad! ¡Vaniente, bienvenido! Ahí está, muy bien. Yo no, yo no saqué. Ahí está. La chica de valiente. Por el taxi, Arnaldo André y la Sole. Adelante, mis valientes. Claro, adelante. Y la roja primero, ¿por qué? La primera era la chica de valiente, por eso. Valientes. Ella decía, adelante, mis valientes. Mis valientes. ¡Los vemos valientes! ¡Bienvenido! Era todo muy rebuscado para llegar a valientes. Bueno, vamos a ver ahora el próximo. El próximo es un actor. Bueno, vamos a ver. Un actor. Ah. Familiar del actor es ella. Excelente actriz. Sí. Qué bonita. Muy bonita, pero es familiar, por eso está ahí. Gracias. ¿Me la juego Tom Cruise? Sí. Sí. Muy bien. Ahí está. Dejalo, usted. ¿Cuánto? Está, lo dejo. Dejalo como si yo tuviera la posibilidad de dejar la música, por eso me gusta. Bueno, vamos ahora al próximo. Atentos con esta. Atentos, muy atentos con esta. Muy concentrados con esta. Porque es un... Una personalidad deportiva, diría yo. ¿Puede ser? Muy bien. Sí, está ligado al mundo del deporte, sí. A ver, a ver. ¿Conocen ese equipo o conocen ese...? Mario Gémpes. No, César Luis Melotti. A ver cómo seguía. Vamos a ver. Los cigarrillos, hasta cuando se fumaba todo el tiempo, siempre. Ahí está. Bueno, y César Bananacurredón por el nombre. Bueno, vamos a ver el próximo. ¿Qué es el próximo? El próximo es una telenovela. Bueno. Aprieten, sí, aprieten. Si no, no vale. Un mundo de 20 acentos. Sí, claro. Sí, claro. Muy bien. Porque estaban cuchicheando, pero no apretaban. No la tenía. Ahí está. Un mundo de 20 acentos. Claro, era una telenovela, ¿te acordás? Que estaba Lebrino y que era... Yo soy más joven. Vos sos muy jovencito. Te cuento, Marcelo. Te lo cuento, te lo cuento. Sí, claro. Era una telenovela con Lebrino, Claudio Lebrino. Y aparte, claro. Es clásico. Espectico se cerró, ¿verdad? Cerramos. Puntaje final. Darío y Néstor terminan con 40 puntos. Aldo y Marcelo, 30. Darío y Néstor son los ganadores, por lo tanto, tenemos un empate. Muy bien. Tenemos que desempatar con 10 preguntas en un minuto. En un minuto. Bueno, ahí llegamos. Ahí estamos entonces en el desempate. ¿Quién contesta de los dos? Yo. Darío, perfecto. Vamos con la primera entonces. Dale, vamos. ¿Qué tiene una persona famélica? ¿Hambre o sueño? Hambre. Según el refrán, al mal tiempo, ¿qué? ¿Paraguas o buena cara? Buena cara. ¿Qué tipo de animales? ¿Un albatros, un insecto o un ave marina? Eh, un insecto. ¿Qué actriz protagonizó la telenovela Laura Mía, Graciela Dufo o Soledad Silveira? Graciela Dufo. ¿Qué tipo de planta es el arroz, una gramínea o una hortaliza? Una gramínea. ¿Cuál es el deporte nacional de Canadá, el hockey sobre hielo o el cricket? Hockey sobre hielo. ¿De acuerdo a la leyenda, a qué ser mitológico venció San Jorge, al dragón o al cíclope? Un dragón. ¿En qué esquina porteña está la confitería del Molino? Callao y Corrientes o Callao y Rivadavia? Callao y Rivadavia. ¿En qué país nació Ricardo Arjona, Guatemala o Nicaragua? En... Nicaragua. ¿Cómo se llamaba la torre del parque de la ciudad? Torre del siglo, la torre espacial. Torre del siglo. ¿Eh? Torre del siglo. Bueno. Tiempo. Igual no era. Ahí está. El equipo de Barrio Néstor termina con 60 puntos. 60 puntos. Ahí está. Vamos a ver. ¿Quién contesta a ustedes? Marcelo. Ahí está. Marcelito. Allá vamos, Marcelo. ¿Estás listo? Dale. ¿Qué abunda en una hemeroteca? ¿Sangre o diario? Sangre. Según el refrán, ¿el que busca pierde o encuentra? Encuentra. ¿De dónde son originarias las pirañas, el río Amazonas o el mar Caribe? Amazonas. ¿Qué actor protagonizó la novela Papá Corazón? Norberto Suárez o Arturo Mali. Norberto Suárez. ¿De qué color es la canela tradicional? ¿Marrón o verde? Marrón. ¿Qué representan los cinco anillos de los Juegos Olímpicos? ¿Mares o continentes? Continentes. Según la leyenda, ¿qué rey convertía en oro todo lo que tocaba? Salomón o Midas. Salomón. ¿En qué avenida se encuentra el tradicional Café Tortoni? Avenida de Mayo o Avenida Corrientes. Avenida de Mayo. ¿En qué ciudad nació la actriz Nicole Kidman, Honolulu o Sidney? Sidney. ¿Qué cerro de Bariloche tiene una confitería giratoria? ¿El Cerro Otto o el Cerro Campanario? El Cerro Otto. Muy bien, Marcelo. ¿Qué pasó, Peteco? El equipo de Aldo y Marcelo, 70 puntos. Si son los ganadores, hoy van a jugar y a responder por la hora exacta. ¡Buenos! Ha pasado algo muy notable. Han destronado a unos campeones que están hace más de 10 programas aquí, que han ganado un montón de plata y ahora ustedes tienen el cetro y el saque de lo que viene. ¡Felicitaciones, bien merecido, bien merecido! Bueno, Darío y Néstor, lo mejor para ustedes también. Gracias, gracias. Yo quiero agradecerle a ustedes principalmente, la verdad que han sido súper cálidos. La gente no lo ve, pero en los cortes nos vienen a hablar, nos dan tranquilidad. Los van a extrañar en la puerta cuando no los vean llegar. Y sí, seguramente sí. Porque han venido varios días. Han ganado más de 300 mil pesos y la verdad que son dos compañeros de juego fabulosos. Así que gracias. Gracias, gracias. Maravilloso. Muchas gracias. Impecable, Darío. Bueno, ahora quiero que me cuenten un poquito del espectáculo que hacen, por favor. Bueno, nuestro espectáculo se llama Azúcar, Pimiento y Sal. ¡Ah, qué lindo nombre! Me gustó. Así que tenemos un poco de humor, que es lo que yo hago. Y bueno, él no me deja cantar porque yo cantaba de chiquito. Malísimo. ¿Cómo es eso? En el jardín de infantes yo cantaba la lechuga, la lechuga, eso cantaba yo. Y después canté en una publicidad muy conocida, un tema de Valedalín, que cantaba yo, que era ¡Qué ganas de no verte! ¡Nunca más! ¡Qué ganas de no verte! No, Fernández, no, no cante. Cantar es otra cosa. A mí me parece que, a ver. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción del canto feliz, sobre mi callejón, con un borrón, pinto la esquina, y al botón, que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda, como un broche, y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba un tano, su rubio amor lejano, que mojaba con bombín. ¡Alto! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Y además, ahora van a contestar por la hora exacta. La hora exacta también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a Ciri. Algo inédito, Tete. Algo genial. Algo inédito. Esta pareja se ha ganado un lugar muy valioso, que ahora son dueños del saque. No, aparte, ¿sabés qué? También me gusta de ustedes la energía que han traído al estudio. Tienen una cosa muy agradable, muy linda, muy lúdica. Deben ser realmente muy divertidos. Estudiaban teatro juntos. Estudiamos teatro juntos. ¿Y se formaron como actores dónde? El teatro en Morón, en el teatro Gregorio de la Ferrete, así se dice. Muy bien, muy bien. ¿Y ahí formaron el dúo de música que hacen ahora? Sí, nos conocimos. No, no, no. Después cada uno siguió su camino y bueno, después nos volvimos a encontrar. Después se volvieron a... Y ahora hacen tango y humor, digamos. Sí, sí. Claro, exacto. O sea, la vida nos llevó hasta este lugar. ¿Tiene nombre el dúo ahora? Sí. Azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. No falta nada. Son como tres opciones de una pregunta a la hora exacta. Bueno, vamos a ver el informe que nos mete en el tema de la hora exacta. Vamos a verlo. Apenas llegué ayer y ya encontré a mi hermano. ¿Tu hermano? Así es. Mi hermano gemelo, Vincent. Gemelos. Daniel Michael DeVito Jr. Nació en 1944 en New Jersey. Su pequeña estatura se debe a que padece la enfermedad de Fairbank, un trastorno genético del crecimiento óseo. Y por el hecho de no haber podido superar el 1.47 metros de estatura, fue permanente objeto de bullying en la escuela. Aunque gracias a su personalidad, se hizo siempre de amigos que salían en su defensa. Solía participar de las obras escolares, aunque cuando se graduó en 1962, ni la actuación ni una carrera universitaria estaban en sus planes. En una edad, en lo que lo único que importa era conocer chicas, fue a trabajar por un tiempo a la peluquería de damas de su hermana. Luego tomó clases de maquillaje en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en Nueva York. Y fue el contacto con actores y actrices lo que le despertó una tardía vocación actoral. Mientras actuaba en una producción Off-Broadway de 1970, conoció al amor de su vida. La actriz Ria Perelman, al año siguiente consiguió el papel en la obra de teatro Alguien Voló sobre el Nido del Cucú. Ese rol fue su gran oportunidad, ya que poco tiempo después lo convocaron para el mismo papel en la versión cinematográfica de esa obra, aquí conocida como Atrapado sin Salida, protagonizada por Jack Nicholson. Pero el último empujón al estrellato lo consiguió gracias a su interpretación del encantador y tiránico despachador de taxis, Louis de Palma. En la serie Taxi de 1978, el papel lo logró gracias a que comenzó su audición arrojando el guión sobre la mesa y diciendo ¿Quién escribió esta porquería? Esa exhibición de ingenio cáustico le reportó un contrato de 5 años y un premio Emmy al mejor actor de reparto de 1981. Perdóname, mi nombre es Elaine Nardo. En ese lapso, De Vito se convirtió en una de las figuras más populares de la televisión estadounidense y eso se tradujo en papeles para películas de Hollywood. Entre la década de 1980 y 2000, De Vito protagonizó decenas de films. Actuó junto a Jack Nicholson y Jerry McClane en La Fuerza del Cariño. Con Arnold Schwarzenegger, formó una efectiva dupla cómica en Gemelos. Su interpretación como pingüino en Batman Regresa le valió una excelente crítica. Otra de sus apariciones destacadas fueron Tras la Esmeralda Perdida, con Michael Douglas y Catherine Turner, con quien volvió a formar elenco en La Guerra de los Roses. Por favor, maten a mi mujer, con la actriz y cantante Beth Midler, el policial negro Los Ángeles Confidencial y el gran pez, una vez más bajo las órdenes de Tim Burton. Mientras filmaba esas películas, se alejó de la televisión varios años, salvo algunas participaciones especiales, como su inolvidable interpretación de un stripper en la serie Friends. Regresó a ese medio en 2005, protagonizando la exitosa serie de culto Siempre hay sol en Filadelfia, una comedia políticamente incorrecta, en la que De Vito interpreta a un padre con problemas morales. Además de actuar, De Vito obtuvo un éxito considerable como director y productor, dirigió varios episodios de la serie Taxi y debutó como director de cine en la comedia negra Tirá a mamá del tren. Y como productor asociado tuvo varios aciertos involucrándose en películas súper taquilleras como Park Vision, de Quentin Tarantino y Erin Brokovich, con Julia Roberts. De 2012 a 2019, De Vito interpretó a muchos personajes intercalando comedia, drama y cine infantil, con películas como Hotel Negro y el clásico de Disney, Doom. Sus dos últimos trabajos fueron papeles importantes en películas como Shumanji, el siguiente nivel y El sobreviviente, una historia real estrenada este año sobre la vida de Harry Haft, un boxeador judío que logró sobrevivir al campo de concentración de Ashwood, luego de ser obligado a luchar contra otros 76 prisioneros para entretener a los oficiales de la SS, que apostaban por él y disparaban a los perdedores. De Vito protagonizó con su mujer, Ria Perlman, la exitosa película Matilda, donde interpretan el papel de los padres abusivos de una niña con poderes telequinéticos. Costó un mil cien dólares y lo vendí en siete mil ochocientos treinta y nueve billetes verdes hombres. ¿Cuál fue mi ganancia del día? ¿Me repites la última? ¿Qué tramposa eres? ¿Viste el papel? ¿Podría desde aquí? Dani y Ria se casaron en 1982 y tuvieron tres hijos. La pareja se separó en 2012, después de treinta años de matrimonio, pero se reconciliaron tres meses después. Sin embargo, se separaron nuevamente en marzo de 2019. Han optado por seguir siendo amigos y no tienen intención de solicitar el divorcio. Decir que Dani de Vito es un grande de la actuación es hacer un mal chiste. Y decir que el talento viene en frasco chico es mucho mejor. Pero ¿cuánto de cierto hay en todo eso? ¡Qué talento! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo este informe! ¡Qué hombre increíble! ¡Por favor! Bueno, van a contestar sobre Dani de Vito después de que vayamos a una pausa. Ya estamos. A medida que pasan los años, perdés masa muscular y sentís que tu fuerza va disminuyendo. Para prevenirlo, llegó... Si creías que cambiar de colchón era complicado, ahora Suave Star te lo hace muy simple. En solo tres pasos se encontrará el colchón justo para vos. Búscalo ahora en suavestar.com.ar. Con Suave Star, disfrutar es sencillo. ¿Sabés por qué estoy tan contenta? Me compré un colchón Suave Star, el que trae resortes independientes. Sí, sí. Tan independientes como yo. No te compliques. Disfrutar es sencillo. Suave Star. Colchones y son miers. Bueno, empezamos con las preguntas. Tema central de la hora exacta es Dani de Vito, que veíamos antes de la pausa el informe. Y comenzamos con la primera. En el film Batman regresa, de Vito interpreta al pingüino. ¿Qué actor es el hombre murciélago? ¿Es Michael Keaton, es Val Kilmer o es George Clooney? ¿Es George Clooney? No salen la pantalla ahora las opciones, así que es lo que... Ahí está. ¿Puede cambiar? Las primeras cuatro, yo les digo, pueden cambiar. Si están seguros, continúan con la misma y el que no está seguro puede cambiar. ¿Michael Keaton, Val Kilmer o George Clooney? Es Michael Keaton la respuesta. La habías puesto bien y después la cambiaste. Buenísimo. Los tres fueron Batman, ¿no? Sí, claro. Esta era de 1992, dirigida por Tim Burton. Este es el pingüino. ¿Qué rol interpretó de Vito en la película La Guerra de los Roses? ¿Era el vecino de la pareja, era hermano del marido o era el abogado? Pueden cambiar. Ibas bien, Aldo, porque Marcelo lo había dicho bien, era el abogado. Era el abogado. ¿Se acuerdan lo que fue esa separación, ese matrimonio? Michael Douglas, ahí lo tenemos como mediando entre Michael Douglas y Kathleen Turner. Perfecto. ¿Qué pareja protagonizó la comedia Duplex, dirigida por Danny DeVito? Drew Barrymore y Ben Stiller, Shire McLean y Jack Nicholson o Billy Crystal y Meg Ryan. Se las repito. Drew Barrymore y Ben Stiller, Shire McLean y Jack Nicholson o Billy Crystal y Meg Ryan. ¿Puede cambiar? Bueno, es Drew Barrymore y Ben Stiller. Vos te mantuviste, pero él cambió, Aldo, así que no... Porque tienen que coincidir los dos, ¿eh? Ahí estamos. ¿En cuál de estas películas actuó DeVito junto a Jack Nicholson? ¿Mejor Imposible, Jofa o Los Infiltrados? ¿Pueden cambiar? Podría cambiar uno, no lo sé. Convenía que hubiera sido uno solo. Es Jofa, es Jofa, que vos habías dicho bien al principio. Además la produjo, estuvo como productor en Jofa también. Bueno, a partir de esta, la quinta ya no pueden cambiar. Lo que marcan queda definitivo. González, no cambies, ¿eh? Sí, ¿no? ¿En cuál de estas películas animadas DeVito le prestó su voz al protagonista? ¿En Shrek, en pie pequeño o en el Lorax? ¿Shrek? No pueden hablar. No pueden hablar. Es el Lorax, la respuesta correcta, que era la tercera. Bueno, sabemos que ha trabajado con Tim Burton. ¿En cuántas películas fue dirigido por Tim Burton? ¿En dos, en tres o en cuatro? ¿En dos? Ninguno de los dos dijo lo que es, la respuesta que es en cuatro. Trabajó en Batman regresa, Marte ataca, El gran pez y Dumbo. ¿Qué película, El gran pez, por favor, eh? Peliculón. 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 Que no la vio, que la vea. Que la vea, exactamente. ¿En qué popular serie alcanzó la fama Rhea Perlman, que es la esposa de Dani DeVito? ¿En Chairs, en Friends o en ER Emergencias? Han acertado, es exacta. Está, Chairs, muy bien, ahí está. Bien, González. Vamos, vamos, vamos. González y Fernández, González y Fernández, muy bien. Última pregunta. ¿A qué famosa banda pertenece el videoclip de la canción Steal My Girl, es decir, Robá a mi chica, en el que DeVito tiene una participación actoral? ¿La coreana BTS, la estadounidense Backstreet Boys o la británica One Direction? Fueron por el país y era la británica, eran One Direction. One Direction, ahí está. Porque él hace el director del videoclip en esa historia. Buenísimo. Bien, Aldo y Marcelo ganan esta noche 5.000 pesos y en el próximo programa van a seguir concursando por la hora exacta. Esto es solo el comienzo, han ganado hoy, se han apropiado de un lugar muy valioso. Bueno, ya han tenido el encuentro con Pedro y Pablo que fue histórico. Totalmente. Marcelo y Aldo, lo mejor para ustedes en su casa también, que nos siguen cada noche. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Será hasta mañana y sigan en el 9. Hasta pronto. Gracias. Chau, chau.